Hola que tal a todos, como están aquí Tichario, estamos en un nuevo gameplay de Horizon Zero Dawn y vamos a continuar donde había dejado en el capítulo anterior Pero no tolerarán a los humanos Si, no me digas Increíble, estaba más silenciado que silenciadín Aquí era la ruina de Gaia Prime Esto para mí ¿Tú que sigue subiendo? No sé que sigue Y aquí conseguiríamos La armadura, bueno, la última célula para la armadura secreta Estoy perdidísimo, en verdad Hay que escalar De hecho, por aquí Vale Si la armadura te ha pensado que te pases el juego primero Debe estar muy opesa la armadura Me suena que por aquí he venido Subimos Sí, hay mucha vigilancia Pero puedo superarlo Y desechadores A esto lo puedo reventar Que suena nomás Tengo que llegar sin atacar a nadie Si me golpean, sí No es que tengo que seguir escalando Adiós Menos mal que lo vi Menos mal Arriba Y seguimos subiendo Vale Ahora para dónde Ahora sé lo que están protegiendo Mira los rapaces Hay un tigre este grande No jodas Quédate quiet Quédate quiet Quédate quietito Hay varios Un montón Están protegiendo Que yo entre aquí Vámonos Para arriba El rapaz Asqueroso Sube, sube, sube Por aquí Arriba ¿Vale? Quédate de fuego Porque el hielo No le hace nada A este tipo A los rapaces Pero el fuego Sí, dos flechazas Y para el suelo En esta zona Sí que no he venido nunca Creo O al menos Yo no recuerdo Haber venido A ver No, acá no vine nunca ¿De verdad para dónde? Por aquí Por aquí Esta es la entrada Me imagino ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? El sacrificio de Gaia Hizo esto Rompió el interior De la montaña Como si fuera un huevo Sí, sí Ahora rápido Te preparé el camino Más adelante Así que ya has estado aquí En cierto modo Ya lo verás Vale Asignante Quiero ver Dónde está la célula Más o menos Se tira por un este Ah, vale Sube Hay que bajar del todo Por lo visto Vale, ya se ve más o menos Dónde está Digo más o menos Porque no lo vi completo Me preparaste una subida Pero dejaste un ejército De máquinas Esperándome ¿Desde cuándo las máquinas Son un obstáculo para ti? Si pudieras volar Tampoco me habría molestado Con la subida También es verdad Pensé que moría O le hice un salto Tan choto Que pensé que moría Pero menos mal Nos morimos Acá la escalera Y estamos aquí Gaia Prime Es el típico sitio En el que esperaría Encontrarte Silence Gracias Es uno de los muchos Talleres que construí En estos años Durante años He intentado Abrir esta escotilla Taladrando Quemando Explotando Pero ambos sabemos Que tú no tendrás Problemas para pasar Lo dices Como si tuviera Que disculparme Para nada Jamás se me ocurrió Que la fuerza No sirviera Para pasar Sino una llave Una llave humana La falta de imaginación Fue mía No Fue tuya ¿Vale? Parece que has pasado Mucho tiempo aquí Hace 19 años Una gran explosión Destruyó esta montaña Gaia murió Y tú Naciste El eco podía oírse Hasta la conquista La ceniza Obscureció el cielo ¿Cómo se inquietó Meridian Al intentar Interpretar Este presagio? El cráter Ardió semanas Y cuando se enfrió Fui el primero En contemplar Su interior Con el tiempo Las máquinas Acudieron Para protegerlo Muy apropiado Pero nadie Se atrevía A venir aquí Excepto yo Reparando Gaia Reparando Gaia Decía que podíamos Restaurarla Pero ¿Cómo sería posible? Vi el daño Dijo que Su reparación Debía empezar Cuando Hades Fuera destruido Tenía razón Al reconstruir El sistema De terraformación Hades podría usarlo Como arma Debido al sacrificio De Gaia No le quedó Otra que buscar Medios menos Convenientes Pero ¿Crees que sea posible Restaurar a Gaia? Ya sabes De que son capaces Los calderos Pueden fabricar Cualquier tecnología Necesaria Para crear máquinas Por esa regla De tres Debería ser posible Replicar cualquier Tecnología necesaria Para reparar a Gaia Pero tardaría En años Y contamos El tiempo Que nos queda Por momentos Pensé Que esta vez Estarías aquí En persona Digo ¿Por qué? Mi presencia Es innecesaria No necesitas Mi ayuda Para cruzar Esa puerta Tú naciste Para hacer esto No yo Ya es Ahora de que entre Sí Cuando encuentres El control maestro Obtendrás el poder Para derrotar A Hades Todo depende De ti Vale Vale Gracias Aquí está Uh Supuestamente Tiene que bajar Al máximo Ir por aquí Vale Y por aquí También También Tenía que bajar Por aquí Vamos rápido Tal cual Y ahora Seguía por aquí Para la célula Tengo que llegar ahí Casi ¿A dónde está? Voy a engancharme ahí ¿Verdad? Ahí está Vale Ahora por aquí Y aquí se encuentra La última célula Listo Tengo toda la célula La última célula de energía Que necesito Para llegar a la armadura Que encontré Bueno La armadura ya será después Ahora es que Que dice Busca el control maestro En las ruinas Control maestro Tendré que cruzar Por ahí ¿Cómo la voy a palmar En una de estas? ¿Por aquí será? Al menos Acabar Uy ¿Tengo que bajar? Ah no Tengo que subir allá Aquí ¿No? Por aquí Más fero Donde vivían Ahí está Mejor dicho Lo que queda de él Subimos El cuarto de Elizabeth Lo conozco No tuvo tiempo Ni de desempacar Son sus diarios Los diarios de Elizabeth Están todos destruidos Escanealos El foco Puede reconstruirlos Pero va a tardar Puede que sea potente Para nosotros Pero su Motor es pequeño Y limitado ¿Cuánto tardará? Días Semanas Años Centra te detenerá De si alargar el futuro Y puede que viva Lo suficiente Como para escucharlos Seminar santuario Registro esto Seis horas después El despliegue final De Gaia Prime Esta mañana Un sello del puerto De acceso Tuvo un fallo Los sellos De Gaia Prime Fueron diseñados Con un cierre De menos de dos milímetros Pero este Se cerró Dejando un hueco De diez Suficiente Para causar Una fuga De energía Suficiente Para que el enjambre Detecte esta instalación Suficiente Para que descubran Y destruyan A Gaia Suficiente Para acabar Con el futuro Por el que Tanto hemos Trabajado A menos Que los servos Se reactivaran De forma manual Desde el exterior Ahora voy a pasar A una grabación Del suceso Yo no pienso Salir ahí No me apunté Para eso O enviamos A alguien O todo esto Será en vano Dice Venía a tomar La decisión ¿Y cuándo Piensa venir Para acá? Dijo que En cinco minutos Caray No habrá Es muy parecida A la armadura Imposible El enjambre Está demasiado cerca A la armadura Que queremos De verdad No pasa nada Calle está completa Ella se encargará Del resto Esa es su función Pero no de esta forma Hay tanto que Bien Chicos Ya Me conocen No me gustan Las despedidas Así que Al grano Que te vaya bien Liz Luego Nos vemos Claro Cuídense mucho ¿De acuerdo? Liz Yo estoy conforme Quiero ir a casa Adiós Se despidió Y ahora Esa fue la última Transmisión De Elizabeth Sobek Lo dio todo Por el futuro De la vida En este planeta Todos Estamos En deuda Con ella Vale Eloy Está muerta De verdad Sabías que no pudo Haber sobrevivido Eloy Y sus logros Fueron Extraordinarios Mientras otros Discutían Ella asumió La responsabilidad Solo ella pudo Era mejor Que ellos No es lo que dije Si lo era No debería Avergonzarte Admitirlo Podrías Dejar de ser Calculador Por solo Un segundo E intentar Sentir Ella se sacrificó Por sus amigos Por el futuro Por la vida En la tierra ¿Acaso No te conmueve La generosidad Que hay en eso? Intentas Atribuir Su decisión A algo mágico Fue una decisión Racional No se dejó Llevar Por los sentimientos Te equivocas Acuérdate Ella sabía Que no bastaba Con que Gaya Pensara Le enseñó A sentir A preocuparse A sacrificarse A creer en la vida Todo para combatir La desesperanza Si no fuera Por esos sentimientos La vida habría Acabado Ni tú ni yo Existiríamos Tu argumento Es sólido Te acompaña En el Sentimiento Dijo que quería Ir a casa Tal vez ¿Qué? Nada Hay que seguir Vale Escaneo Travis Tate Charlotte Ronson Y descansa en paz ¿Será que Antes de seguir Aquí Buscar el control Maestro ¿Será que puedo ir A ver Misiones A buscar La armadura Chetada Vamos A buscarla Y no Queda como Clickbait Y clickbait Y no lo tolero La armadura Secreta Directo al bunker Misiones Arsenal antiguo Activar misión Y para acá Se viene Hola Liz Lo sé Se quedó Vamos a escuchar Esto jamás Tampoco es mi intención Tú Esta vez tuviste Que desempeñar El papel De salvadora Y Marte Buen trabajo Muy bien Por lo menos Esta vez Se viene Armadura Ahí está Mirá Es la misma Que tenía En el holograma Elisabeth Sobek Es la misma Entramos Que sí Que sí Ponemos esto Ponemos esto Y esto Listo Y esto como es Noventa Ahora debo colocar Los diales En posición Debe haber un código Más números Debe haber algún tipo De patrón Tiempo de reproducción Tiempo de reproducción A ver Será que hay algún dato Por aquí Caja de suministro Caja de suministro Caja de suministro Tengo que probar A ver si es como yo creo 2.70 Las dos Puede ser Que sea aquí 3.60 Esto no va a funcionar 4 No A ver Quiero verificarlo Porque quiero la armadura Si o si Esto es solo por la armadura Me tiró Dos anuncios Increíble ¿Qué será? Con que me dé La pista nomás Ya está Puerta Si pero Según una pantalla Los datos Datos de sonido Dato de holograma Dato de texto De sonido Glifos De máquinas Mundo Datos de emisiones No A ver Y el otro ¿Cómo es? Este sí Y van por grados Son grados Ahí suman Y son grados 90 Era el primero 270 ¿Qué haría? 180 Más Vale Voy a ir viendo Porque si no Me va a volver loco A ver Grado Para mí A ver ¿Qué hizo? Con subidas ¿El otro cuánto es? 360 A ver En realidad Puedo hacer el cálculo Vale Puedo Sería Este aquí Es 270 A ver 270 Este sería Arriba Más ¿Cuál del otro? 450 Este sería La derecha Y este abajo Por lógica Ah no Ahí está Veamos la armadura Que hay dentro De acuerdo Y ni tuve que ver el video A ver Teje escudos Arsenal Tiguo Dame Lola No seas rata Toma Armadura Teje escudos Conseguido Es esta Tengo gente Tío Recobrado Por Aloy Y con sida En cuero Nora Proyecta Un escudo de fuerza Que absorbe El daño Una vez agotada Tarda Un tiempo En recargarse Vale Vamos a andar con esta Y ahora Si que si Mapa Nos vamos A Gaia Prime Lo único malo Que conté Que ese tremendo Viaje Para allá Arriba Este Tino Si es válido O igual Hacer una misión Secundaria Y dejarlo ahí Y para el próximo Hacerla El final Lo que quiero Ya lo tengo Si yo creo que Debe hacer eso No bueno Vamos a seguir aquí No no Es verdad Que esta misión Te une con la otra No voy a terminar más Si no Prefiero hacer la otra Vamos aquí Mostrar el mapa Justo esa hoguera No se puede Gambito de la reina Y nos quedaría Las dos misión principal Y listo Para el próximo Y un poco De lo de Frozen Wild Eterno El tiempo de carga Hacemos la misión Y nos vamos El Chorix Usamos la montura Y por aquí A doscientos pasos Un topo Cuidado Cuidado con el topo Agresivísimo Corre 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 Que sale Llegué aquí Por acá abajo Luego con el topo ¿Viene? ¿Qué viene? Acá ya no viene ¿No? Ah, y arriba Tengo aquí Con Wadip Tres dedos ¿Tendrá tres dedos nomás? Eres Wadip Tres dedos, ¿no? Me envía Banasha ¿Qué pasó? Me vieron la cara Eso pasó Banasha agitó Las pestañas Se contoneó Y nos prometió Tesoros Despejen el camino Para la realeza Dijo Escabullanse Por la guarnición Y ensarten A unos vigías Pan comido Pero pocos sabíamos Del maldito monstruo Que has hecho Bajo tierra Aprenderé a no dejarme Engatusar Por los placuchas ¿Por qué crees Que Banasha Los engañó? Mi banda vino Acaso Por las jugosas Recompensas De las que nos hablaron Y ella nos ofreció Una con la que Podríamos jubilarnos Si mordimos El anzuelo Fue por mi culpa Maldita sea Debí haberme Imaginado Que acabaría Castrado Así que Banasha Quería asegurar Un pasaje Para Nazad Y Eítame Pero no funcionó Nos lo vendió Como algo sencillo Hallar la mejor ruta Hasta el lago Y comprobar Si era segura ¿Qué podía salir mal? Pues bastantes cosas Como Una muerte violenta En las chirriantes Fauces De una bestia ¿Algo los atacó De debajo de la tierra? No se te escapa Una verdad Me pregunté ¿Por qué los karchas sombríos No rondaban el camino? ¿Por qué no hacía falta? Un demonio Come rocas Lo vigilaba por ellos Caba túneles en la tierra Se abre camino por ella Y echa un infame fuego Por su asquerosa cara Yo escapé de milagro Pero mis camaradas no Si no fueran Unos asesinos traidores Estaría más triste Banasha pronto llegará Con Nazadi Eítaman Tendré que destruir A esa criatura Del camino antes de que venga El topo Hay que enfrentarse al topo Nosotros No le duramos Ni un suspiro Pero te contaré Lo que sé Está blindado Por todas partes Aunque menos por detrás Y cuando se mete Bajo tierra Te perderá la pista Si guardas silencio Incluso podrías evitar Que se entierre Completamente Si le das duro En sus brazos torcidos Es todo lo que puede hacer Ah, miralo Prometo lucir solemne En tu funeral Antes de emborracharme Genial Encontrar el topo Básicamente el topo Ese bicho es El topo asqueroso Vamos a clavarle Un poquito de veneno Siente el terror Mirá Que va atontado La verdad Si no hago ruido Me pierde el paso ¿No? Este me encuentra Todo el rato En teoría Me perdió Mira, mira Me perdió Es verdad Toma 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 Pero ahora no se va a meter Tanto abajo ¿No? Manzana No me encuentra Si te das cuenta No me encuentra Si te das cuenta Estuvo cerca igual Ahí salió ¿Cómo me pegó? Toma 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 Está jodidísimo Esto para mí No llegué Mira, me cubre todo el daño La armadura Ahora se ha agotado Porque ya me quitó toda la vida Ahí se está recuperando Queda tranquilo Queda tranquilo Queda tranquilo Queda tranquilo Ahí salió Toma 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 Muerto ¿No? Cagó el topo Hay que volver con el tres dedos Otra vez Pero mira te da Oh, nada Está reo Pela La armadura Esta Te da una vida completa Y cuando se rompe Te quitan La vida normal Y Drill Está muy chelada Por el radiante sol Es increíble Pensé que ese Bill traga rocas Te haría papilla Solo queda esperar Tras semejante milagro Vanasha casi llega Con una embarcación Que llevará a la realeza Por el lago Ahí llegaron Ah, pequeña cazadora Me alegra que aceptaras jugar de guardaespaldas ¿Y tus hombres, Juadid? Parece que algo te digirió y te vomitó Es básicamente lo que me pasó Tenemos vía libre ¿Nos vamos? Me gusta que no andes con rodeos Y nunca mejor dicho No tardarán en seguirnos Nada que temer, resplandeciente Tenemos una protección excelente Cielos Ya vienen los carjas sombríos Y están furiosos conmigo Los contendré Muy noble de tu parte Pero cuando armo revuelo Me gusta solucionarlo Aunque no rechazaré tu ayuda Ah, quiere que le ayude Agonio ahí Todo se reduce a esto Tras dos años de vejaciones Por parte de esos fanáticos Estoy lista para derramar sangre Vale O sea, flechas de esta ¿Dónde están? Preparar una buscada Colocar trampas en el cañón Trampa Trampa No estarían mal Trampa es un huevo Mato a todos Que vengan Quiere que coloque trampa Le da con las trampas Que no son necesarias Trampa plus Sí, hombre Ahí ¿Qué trampa? ¿Pero de dónde pongo trampa, hermano? A ver, por fin Matar a los sectarios ¿De qué lado vienen? Ah, acá vienen, mirá Ah, pero son estos bots, boludo Acá estoy yo, boludo Si son más, boludo Está re obvia la trampa ¿Es estrenan? Matar a los sectarios y a las máquinas ¿Dónde? Sí, verdad Pero ahora vienen con máquina Si logramos acercarnos Podremos acabar con ellos Si logramos, dice Martó Martó, ya está Hablar con Vanash A ver si son robot No quiero echar la sal Pero podríamos salir de esta ¿No es un poco tarde, caballeros? Lo siento El bote espera Vale, que es un atranador También hay que estar porquería Detrás de esto De trampas Y me voy a poner Lo que vale De verdad La pena Cabón Hay que dar pillo Toma Uy, me cae el sol Toma 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 Y este ¿Dónde salió este? Menos mal Se está recuperando la armadura Toma 600 No se que invento Toma 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 Torretas de mierda Ah Reventado ahí Cositos de arriba Toma Toma Va a tirar un poquito de veneno Toma Toma No, el veneno no le afecta mucho El hielo Yo creo que más le va a afectar esto, esto le va a afectar más, esto va a jodemás, tomá, 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 sin tomar bomba, tomá, 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 estoy aturdido, siganle pegando, siganle pegando, tomá, 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 el fuego, tomá, 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 tomá. Voy a usar un� de mina que puse, un poquito de minas que puse, un poquito de fuego, para que arda, tomá, 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 tomá. Le salto el fuego, ballo, tomá, tomá. Uh, me calzó Toma Toma Cosito de arriba Bueno, bueno Bueno, 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 bueno Me tengo muy encima, bol Toma Toma Ahí mal ataca, seguro Toma Esa porquería que tiene, bol Si se la quito, se muere Listo Ir a la costa ese A ver con el bicho Me imagino acá que termina la misión Ah, mira, está en un barco No es que sea una barcaza real Pero bueno, somos desertores ¿Qué esperábamos? Subamos a bordo, ¿ok? No, 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 no. No me voy a dejar de ir a la casa No, no, no. ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hiciste algo bueno, quizá acabar con una guerra. Quizá, pero mi guerra no ha terminado. Bien dicho. Bien dicho. Al rato es más lento que lentín. Al igual que tu madre, no sufrirá daño alguno. Tienes mi palabra, la ley del sol. Eloy, tu influencia parece verse en todas partes. Has hecho tanto por el sol, Minio. Y siempre serás bien recibida. Te doy las gracias. Que camines bajo la luz. Increíble. Paso dos años en el oeste prohibido orquestando esto y la pelirroja viene y se lleva a los laureles. Pero me vas a pagar, ¿no? Tendrás suerte si te dejo vivir. No hubiera hecho esto sin ti. Cuando te vuelva a ver, te lo agradeceré como he cebido. Lo prometo. Bueno, ayudando a los desertores. Listo. El resto que queda ya es de Rosen Wild. Tendremos el próximo directo. Y también las misiones principales, que nos quedan dos, nada más. Y terminar el juego y empezar con el Orviden West. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau chau.